Hola de nuevo, hoy estoy aquí para agradeceros el gran apoyo que he tenido. En tan solo 6 meses de mi último vídeo especial 10.000 suscriptores, ya hemos conseguido alcanzar los más de 50.000. Por ello, me gustaría haceros partícipes del canal. ¿Cómo? Pues, mandando todas las semanas fotografías y vuestros nombres, de las recetas preferidas, de las vuestras, por supuesto, de las que habéis hecho de mi canal. ¿Cómo podéis mandarlo? Pues muy sencillo, vais a matar vuestra foto y el nombre a este correo que aparece aquí abajo. Sí, sí, aquí abajo. Y, como os digo, todas, todas las semanas espero tener un montón de fotos, un montón de nombres y saludar a un montón de amigos. También quiero saludar en especial a un par de ellos, que me da rabia porque tenía un montón para saludar, pero los he perdido en la red. No sé qué me ha pasado, se ha borrado. Solo me han quedado dos. Pero tranquilos que seguro que os voy a felicitar y os voy a dar un beso muy gordo a todos los demás. En especial, como os digo, me gustaría saludar a Raúl Eliomar Chávez Navarro, ese muy importante. Y también a Irene Pando Moro. Un besito en especial para estos dos y también para vosotros. Espero tener un montón de visitas vuestras, que me comentéis. Y nos vemos a los de aquí. Un besito y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!